Hoy solo pienso en soltar rap en el micrófono Y hacer solo esas cosas que me salgan del corazón Usar menos la razón, amar a los que me odian Ser libre, porque solo así destierro mis fobias Es una parodia, una obra de teatro esta vida Te has puesto a preguntar si tras todo existe una salida ¿Por qué desear más oro y tanta plata? ¿Por qué? Si al final de todo acabamos peores que las ratas ¿Quién se escapa de esta verdad que nos atrapa a todos? Nuestra aparicia va más allá de solo apretar los codos Es triste pero cierto, en los corazones hoy en día Se encuentra una cosa y es el desierto Este vacío del amor al prójimo Ahora más que nunca se respira donde sea el materialismo El egoísmo viajó más allá de cualquier frontera Sembrando en las naciones mucha discordia y mucha guerra Siempre el amor venció al odio La luz a la oscuridad La gente que está ahí fuera para mejorar las cosas de verdad Tienen mi apoyo y yo desde aquí les hago saber que lucho por la misma causa Por la paz Y es que la paz nunca se pactó para tenerla Algunos piensan que van a encontrarla de tanto buscarla No hay camino para la paz, la paz es el camino ¿De qué sirven tus discursos si aún no has ayudado ni a tus vecinos? Dices que eres rico, ¿verdad? por tener Bugatti Prefiero a un pobre justo que a un injusto por ave Versace En mi escala de valores, que nadie la discuta Que cada cual elija a la que mejor le identifica Soy quien lucha contra los villanos, siempre como un héroe Defiendo a los más débiles y les tiendo mi mano Pienso que es lo más sano, aunque aún se canten en vano Aparte de no discriminar a fulano, ya me engano Es gas butano lo que tenéis en el pecho, joder Peligroso como desear tener siempre el poder No habrá orden si no os organizáis vosotros primero Que solo pensáis en coches casas y en mucho dinero Sí Para que haya paz en el mundo tiene que haber mucho amor Mucha voluntad de hacer el bien y poco egoísmo Sí, simplemente eso Simplemente eso